Hola inversionistas, tengan cuidado con las mentiras del dinero ¿Qué es que todos trabajemos para que los algoritmos nos ayuden a crecer nuestra comunidad? Dale un like y comparte este video Hablemos de dos puntos Primero, net zero Esto quiere decir que si tú tienes 100 dólares en el banco te puedes gastar 100 dólares en unos zapatos Lo cierto es que no te puedes gastar los 100 dólares Porque tu ingreso va a determinar si creces económicamente o si te vas a la quiebra No puedes gastarte todo Debes guardar dinero para que te proteja en emergencias Y para que puedas invertir para poder crecer económicamente Esto cobra más fuerza si el dinero que tienes no es tuyo Por ejemplo, si compras un par de zapatos con una tarjeta de crédito o si lo pagas a cuotas Segundo, trampas del dinero Esto es cuando piensas que puedes comprar algo pero en realidad no puedes Por ejemplo, cuando compras un celular que no lo puedes pagar porque valen mil dólares Pero si puedes pagar los 50 dólares mensuales por la cuota Luego compras un laptop y sigues comprando más cosas Esto es un buen negocio para las compañías porque tú puedes comprar más Pero te vas a quedar atrapado en esos pagos mensuales Es diferente poder comprar un celular a poder pagar las cuotas mensuales Tienes que ponerte en la posición de poder comprarlo de contado Si sigues estos dos pasos vas a encontrar dinero extra en tu cuenta de banco Que vas a poder poner a trabajar para ti Ten en cuenta esto, hay dos términos que necesitas entender Assets y liabilities o activos y pasivos Entonces, ¿qué son los liabilities o los pasivos? Es todo lo que te saca dinero del bolsillo ¿Qué son los assets o los activos? Es todo lo que te ingresa dinero Entonces, si tú compras un celular o si compras un carro y lo estás pagando a crédito Cualquier cosa que te saque dinero del bolsillo es un liabilities Si tú compras una casa y la casa donde tú vives es un liabilities o es un pasivo ¿Por qué? Porque mensualmente te está sacando dinero Te saca la hipoteca, te saca los servicios públicos, te saca todos los gastos Pero, si tú compras una casa y esa casa la rentas Esa casa es un activo o un asset ¿Por qué? Porque la renta mensual te está poniendo dinero en tu bolsillo Entonces, debemos identificar muy bien Qué tipo de compras estamos haciendo y cómo estamos utilizando el dinero Inversionistas, nos vemos al otro lado